Bueno, es importante hacer saber a la población que todos esos reajustes están en la ley y que indudablemente cuando el gremio médico decidió desindexarse del salario mínimo porque desafortunadamente cuando estábamos indexados al salario mínimo estos aumentos, estos reajustes salariales impedían que se le diera porque dependía del salario mínimo entonces esto impedía que la clase trabajadora pudiera negociar los reajustes al salario mínimo porque eso creaba un mecanismo también de aumento importante del salario de quienes estábamos indexados al salario mínimo cuando se hizo esa desindexación del salario del médico del salario mínimo se creó un mecanismo mediante el cual iba a haber reajustes de acuerdo al costo de vida y esos reajustes iban a ser vigilados y de estricto cumplimiento vigilado por el Tribunal Superior de Cuentas así que los funcionarios que simplemente no cumplieran con esa obligación de garantizar que se dejaran las partidas presupuestarias necesarias para cubrir estos reajustes salariales que son reajustes por costo de vida entonces iban a incumplir con su deber de garantizar esa ley que se aprobó y creemos nosotros que todo esto no habría necesidad de que ocurriera porque desde la primera nota que manda el presidente del colegio médico al ministerio de salud y al seguro social y a todos los que tienen que ver con empleo de médicos es decirles de cuánto va a ser el reajuste salarial así que están sabidos quienes dirigen estas instituciones de que la ley les manda un cumplimiento ¡Gracias! ¡Gracias!